Fabric Music, funny, 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 funny FUNNY, 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 FUNNY Bajándolo Johnny, yo siempre estoy FUNNY Jañando en mi carro cabrón, dos parés por el Camponi Me gusta tu shorty, hi brother I'm sorry La meto pa'l cuarto y bajo pa'l hoyo como Boboni Mi cuenta en el banco sube pa' arriba como si fuera un misil Y es que tú no brillas, nada tú brillas, yo soy el de Merrill Tú te quedas en tu casa, bajo pa'l fin Yo controlo este juego, my brother, yo te puedo dar fin FUNNY, 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 FUNNY Dripando y gastándolo Johnny FUNNY, 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 FUNNY Bajándolo cuarto pa'l banco FUNNY, 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 FUNNY Por eso es que tú te has quillao FUNNY, 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 FUNNY Mi pana está mortificao Ustedes ven la cara que tú te has quillao Porque tengo cuarto y tú socorao Explotando Johnny y tú de culao Que lo que tú dices, vaya mi hermanado Este tipo es un loco Por eso lo sococo Mi pana yo estoy bien A usted no lo conozco Yo no tengo problema Yo no tengo problema Porque siempre estoy funny, tripeando y gastando Por eso te quema Yo no tengo problema Yo no tengo problema Porque siempre estoy funny, tripeando y gastando Por eso es tu tema FUNNY, 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 FUNNY Tripeando y gastando en los Yoni FUNNY, 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 FUNNY Bajando los cuerdos pa'l banco FUNNY, 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 FUNNY Por eso es que tú te has quillao FUNNY, 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 FUNNY Mi pana está mortificao Verdadero delguero de salmo pendejo A lo media lengua no lo entendemos Habla en otro idioma no comprendemos Solo sabemos que aquí lo aprendemos Cuarto tenemos Pila Mujeres tenemos Muchacha Suéltan un beat Que vean Cómo lo rompemos Eres una tortuga Que come pile basura Y a la verdad que lo que tú digas me la asuda El silente por si te queda duda Soy mejor que tú Y sé que eso no lo duda Siempre contento estoy FUNNY Miren mis besas los Yoni Bajando pa'l banco estoy FUNNY FUNNY, 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 FUNNY Siempre contento estoy FUNNY Miren mis besas los Yoni Bajando pa'l banco estoy FUNNY FUNNY, 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 FUNNY Fabric Music Inc La company Bebe Flo Que lo que Que recojan todos Tamo burlao del sistema Jueve de pa'lád con su D Fabric produciendo Pa' que te quite El que to lo hace DJ Ariel Que lo que, que lo que David El del coro La Ray Dalio del TV